Bueno, pues que nos platique su nombre principalmente y en qué eventos estamos. Para que vengan a darse una vuelta y conocer. A su vez va a haber intervenciones de danza con bebé, que es un colectivo que también organiza actividades para que las mujeres bailen con sus bebitos. Y aquí en el Salón Villa vamos a tener conferencias a lo largo del día. Son conferencias súper interesantes, todas dirigidas a la familia para nutrirse en tema de lactancia materna. Entonces, pues esa es la invitación. ¿Cuántos expositores están teniendo hoy? Son cinco expositores. No, perdón, son ocho expositores en total. Y tenemos cinco ponentes que van a estar dando conferencias en tema de lactancia materna. ¿Qué productos podemos encontrar? Podemos encontrar blusones para bebés, pañales de tela ecológicos, productos naturales de hervularia. Vamos a tener incluso un pequeño bazar de segunda mano de ropa de lactancia y maternidad para que las mamás se vengan aquí, ya sea que quieran vender o quieran comprar productos de segunda mano. También hay extractores de leche materna para las mamás que andan buscando. Y algunas mesas son de servicios para familias como nutrición infantil y educación perinatal. Claro que sí, vamos a estar de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Lo olvidaba algo muy importante, es que a las 6 de la tarde vamos a tener una tetada masiva para que se vengan todas las mamás con sus bebitos a tomarse la foto con sus bebés. Y a las 7 vamos a hacer una rifa de productos que son diversos regalos que nos han regalado los expositores para la gente que haya asistido al evento. Para toda la familia, así es. Y solamente soy, ¿verdad? Solamente soy, sí. Muchas gracias. 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 Bueno amigos, como ya oyeron esta Feria de la Lactancia aquí realizada en Los Molcajetes, pues estará de 11 a 7 de la tarde para las personas que gusten darse una vuelta, donde invitan también a mamás que se den una vuelta en la tarde para una foto masiva de lactancia y vengan a visitar esta Feria de Lactancia que se está realizando aquí en Los Molcajetes de la Villa. ¡Suscríbete al canal!